qué tal de nuevo amigos regresando con otro tutorial en esta ocasión voy a enseñar a hacerles este pequeño ejercicio de un cesto puede ser de su ropa en fin muchas utilidades en la vida cotidiana que tiene este cesto pero más que nada es para conocer herramientas bastante importantes en solid y que nos ayudan a facilitar mucho el diseño como en esta parte que vemos muchos agujeros y voy a mostrarle cómo cómo lograrlo ok antes que nada vamos a abrir un nuevo archivo en este caso pieza las unidades que vamos a ocupar en este momento van a ser de milímetros bien configuradas aquí y pues nada vamos a comenzar en este caso yo quiero utilizar el plano alzado explique anteriormente cómo se selecciona un plano para comenzar un croquis y pues vamos a comenzar a hacer un pequeño perfil muy bien ok vamos a darle dimensiones hasta este perfil se podría decir vamos a por aquí está bien vamos a dar un clic aquí ok acercamos un poquito más ok alejamos muy bien ahora a continuación yo voy a acotar toda esta pieza vamos a acotarlo ok ok muy bien muy bien muy bien muy bien falta otra acotación para que quede ahora sí definidamente de forma definida mi figura ok aquí tenemos un pequeñocito de arroz vamos a establecer aquí a 9 grados ok muy bien ok listo lo que voy a hacer a continuación es crear una revolución de esta pieza voy a tratar de apresurarme para que el video no sea muy tardado pero como recordarán en un video anterior explique acerca de la herramienta de revolución y en este caso la vamos a poner en práctica de nuevo verán que la revolución no se evita muchos problemas simplemente seleccionamos el eje y listo ok ok en este caso queda lista nuestra figura y a continuación vamos a hacer esto vamos a seleccionar esta herramienta un vaciado de en este caso de 3 milímetros entonces vamos a seleccionar esta cara donde vamos a vaciar y aceptamos como ven me extrae todo el material es como si hiciera más que nada así simplemente es eso una cascarilla acerca de nuestra revolución del sólido ahora lo volvemos en hueco ok como literal respeto todo el perfil que venía a estado hecho muy bien y ahora sí vamos a comenzar esto vamos a seleccionar nuevamente el plano de frontal en este caso ok vamos a seleccionar una línea constructiva en esta parte ok vamos a crear una ranura de centros vamos a buscar la ranura de centro extremo ok en este caso vamos a seleccionar aquí abrimos acá en forma horizontal acercamos un poquito que no se nos dificulte un poco si no queda establecido ahorita lo ponemos no se preocupen de eso como verán aquí está fijado horizontalmente ok y ahora vamos a comenzar a cotar rápido y sencillo nos evita a Solidworks muchas complicaciones en cuanto al diseño como recordarán yo no soy un experto en esto igual ando practicando mucho este programa me falta demasiado para ser la altura de un verdadero diseñador en Solidworks pero pues ahí andamos batallando mis estimados ok a ver listo ahora sí vamos a crear un corte muy bien vamos a seleccionar un corte ok ok vamos a a ver ok listo muy bien y ahora sí vamos a crear una matriz lineal ahora vamos a hacer lo que anteriormente les explique acerca de todo esto bueno pues se logra con una herramienta llamada matriz lineal ok esperamos y nos vamos aquí en matriz lineal vamos a seleccionar ok vamos a seleccionar el corte selección de matriz vamos a seleccionar este qué les parece esta arista ok muy bien quiero que esté invertido muy bien una separación de 19.05 entre ellas muy bien unas 11 instancias excelente y vamos a darle esta opción de matriz geométrica tenga mucho cuidado con esta opción ok aceptamos ok salió un error vamos a seleccionar entonces es nuestra parte excelente ahora a continuación vamos a crear esta esta matriz lineal que creamos ahora en forma circular es como en AutoCAD o en otras herramientas que usamos en este caso parámetros quiero que sea esto seleccionamos las opciones para la matriz será esta vamos a hacerle unas instancias de 10 está bien excelente separación igual matriz geométrica matriz de geometría accionada ahí tenemos nuestra vista excelente esperamos un momento y esto señores en este caso es un ejemplo sencillo y rápido de cómo podemos crear piezas en este caso pues un objeto de la vida cotidiana y pues nada este es un repaso más o menos fácil y sencillo en cuanto a revolución vimos una herramienta llamada vaciado que nos ayudó mucho para vaciar la cara esta esta que estaba aquí la cara superior ok, hicimos un vaciado es como si hubiéramos quitado el material que estaba dentro de él el sólido hacemos un corte una matriz lineal y una matriz que es todo esto ok espero sea de su completo agrado mis estimados espero sus comentarios y cualquier duda estaré al tanto para responderlas en el menor tiempo posible muchas gracias por ver mi video y nos vemos hasta pronto yo soy gótico 032 y gracias por ver este video hasta luego y gracias por ver este video